José Reyes desde el 21 del mes de agosto bateando sobre 300, saca batazo grande por la parte derecha, la bola va atrás, bien atrás, lleva color, lleva sabor, hasta la vista baby, número 14 del año para José Reyes. Batazo profundo rumbo al derecho, la pelota sigue, la pelota, dígale Dios, este es el sonrón de Altuve para el lado opuesto, allá rumbo al carril derecho y Altuve con su gorón número 24 de la temporada. Bueno, Altuve aquí empatando el juego con un gorrón para el lado opuesto y Altuve empatando su máxima cantidad de gorrones en su carrera, que son 24 que lo lograba el año pasado. A batear viene Castro, el lanzamiento, le tiene que sacar un letazo de agita hacia la banda de Janín derecho, anotando Joches de tercera y se pone el juego ahora, cinco carreras por dos, favoreciendo a los Yankees y Castro con el hit clave con dos outs. Gol en tacito.